Antioquia superó la meta de estudiantes matriculados, a la fecha ya están inscritos en las diferentes instituciones 431 mil niños y niñas. La gobernación de Antioquia cumplió la meta trazada de matricular a más de 400 mil niños, lo que representa un logro positivo para la nueva administración. Sin embargo, desde la Secretaría de Educación del Departamento reiteran el llamado a las personas mayores de 16 años para que retomen los ciclos lectivos especiales de formación para personas que están por encima de la edad tradicional. Hemos logrado la meta del 100%. Todavía hay posibilidades y tenemos cupos disponibles para seguir aumentando esta matrícula. Y quiero hacer un llamado muy especial a los jóvenes mayores de 16 años, a los adultos, a los adultos mayores, también para que acudan a las instituciones educativas.